...este mes es especial porque tenemos el Festival de Sensaciones... ...que lo promociona la denominación de origen... ...protegida de la Vera, de Pimentón de la Vera... ...y es un mes en el que nosotros en particular... ...vamos a recibir visitas, tanto de jubilados, de institutos... ...o por ejemplo la semana pasada tuvimos a la escuela de cocina... ...vais a acompañarme a hacer un recorrido a lo largo de toda la fábrica... ...vamos a ir viendo las distintas etapas del proceso productivo... ...y ahora mismo nos encontramos en el almacén de materia prima... ...aquí es donde recibimos la cáscara de los agricultores... ...ya seca, ahumada". Aquí lo que hacemos es seleccionar el pimiento a mano... ...como podéis ver, y el de más calidad, uno a uno. El malo tienes que irte dando cuenta, por ejemplo lo verde... ...que está en verde, lo vamos quitando... ...el que tiene mal color... ...los buenos tienen más brillo, más color... ...van más uniformes. Nos encontramos en la sala de trituración... ...a continuación cae al módulo de trituración... ...que es ese rojo que está detrás de mí... ...ahí lo que hay son un montón de palas que van golpeando el pimiento. Estamos en la sala de molinos... ...la sala que hay detrás mía está dividida en dos... ...la parte que teníamos ya triturada... ...cae en una de esas partes... ...y viene por el sinfín de arriba... ...alimentando a los ocho molinos en línea... ...a continuación cae al sinfín de suelo... ...y va a la parte que estaba vacía detrás de mí... ...de modo que ese circuito lo tenemos que hacer... ...entre cinco y siete veces... ...como podemos ver este pimentón... ...simplemente ya le falta un pase por los molinos... ...para que sea apto para sacarlo. Estamos en la parte final del proceso productivo... ...en el envasado de productos... ...y actualmente estamos exportando a más de 75 países. Este es el final de la visita, aquí concluiría... ...estamos actualmente en nuestra tienda... ...donde podéis observar todo tipo de formatos... ...de los que envasamos el pimento... ...todos los tipos distintos de latas... ...y las tres variedades, dulce, agridulce y picante.